Como cuando pensabas que tu novia era plana, pero hasta que se saca la ropa No, cabron Alejate, 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 alejate Bien, hostia soy la leche Bien Traidor como siempre, traidoro No sé si se han dado cuenta chicos, pero tenemos una puta fábrica de memes aquí Cuando tomas algo de la vez y te suda la cabeza Cuando te mandan a comprar Cuando estás durmiendo y sientes que te caes O cuando quieres actuar como marica Tengo a uno aquí mismo Tengo encima Eh, chiquita trampa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡SUSCRIBE! Ya los vi, cuidado, me matan No, no los mates, idiota Pero Rafa, ¿por qué? ¿Por qué, Rafa? ¡Rafa! ¡Dios! Oye, que no fue mi intención, tío Tío, ¿por qué te apresuras? Oye, ¿tú hubieras visto Tobix? Tobix, Tobix Lo rebané con la hélice Este hijo de puta, ya en la extracción Ya en la extracción La puta que me parió La puta que me parió Papi, no Pero, ¿y desde el principio? Cómeme el huevo No, 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 no Rafa, Dios, tío Dios Sí, sí, tío Pero tú vienes Tú vienes como rata al queso ¿Y qué quieres que haga? Judir No, 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 no ¡Sos sabrosos! Música